¡Eh! 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 Deportivo Cali venció tres goles por cero a Santa Fe. Queremos escuchar qué dicen los hinchas después de esta victoria que los deja invictos en su casa. O sea, ya me siento que el equipo está afianzando, está jugando mejor. Y Pepe es lo mejorcito que tenemos en este momento. Excelente, respetando la casa y vamos para adelante. Tenemos un goleador excepcional en este momento. Muy bien, ya hay una idea de juego que es lo importante. Me parece que el Cali, a pesar de que no se dan las cosas en gran parte del partido, se esfuerza, se esfuerza y tiene una idea de juego y es lo importante que tenga una idea de juego y que termine de convencer a la hinchada, que es lo importante. Excelente partido, Osane es un mejor dicho excelente jugador y Zambuesa volvió otra vez a coger el nivel que necesita en el Deportivo Cali, pero excelente partido y contentos que viva el Deportivo Cali. El que venga acá tiene que pararse duro porque Cali lo golea. Esta victoria nos deja en los primeros lugares, el equipo cada vez más fortalecido. Tiene pinta de campeón este año, tiene pinta. El equipo tiene que ser menos defensivo y más dinámico y más ataque y más contundencia. Estamos acostumbrados a ser equipos de mucho toque de balón. La gente tiene una falsa visión al respecto. Es un técnico que equilibra al equipo. Lo equilibra que es diferente a ser defensivo. Una felicitación para Gerardo Peluso, está haciendo las cosas bien. Muy bien. El profe se ve que está trabajando, metiéndole mano a este equipo, que cada día tiene una idea de juego más clara, más contundente y más efectiva. Felicitación al técnico Gerardo Peluso hoy. Hoy sí supo leer el partido. Peluso es un excelente técnico, sino que como todo, todo es pasadero y en este momento estamos bien y vamos para adelante. Felicitaciones Peluso, eres el mejor. ¡El mejor! ¡Vamos! ¡Aguante Cali! ¡Vamos! ¿Cuál fue el jugador que más le gustó en el terreno de juego? Me gustó. Me gustaron todos. Abel, Pepe, todos. Todos me gustaron. La figura Abel Aguilar. Abel Aguilar. Abel Aguilar. Ahora, no se puede dejar de lado, San, un jugador de pivot, lo hace muy bien y está en los momentos oportunos de gol. Abel Aguilar. Abel Aguilar. Abel Aguilar.